¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? Yo te doy... ...muy suave. Te doy... ...5 dólares. ¿Sí? ¿Y me la das? ¿Tú quieres un dolar? Max. ¿Tú quieres un dolar? Es de... ¿Tienes un dolar? 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 Mira, mira, préstamela. Un chiquito. Préstamela, mira, me queda aquí. Préstamela. Préstamela. Mami. Mami. ¡Yay! Adiós, adiós, adiós. Pero préstamela para que vienes que se me queda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! No, esto ya pió. ¡Aaah! ¡Mami, ya! ¡Wao! ¡Ah, vieron chucha! ¡Ah, vieron una novena! ¡Aaah!